Muy buenos días, bueno, ahora ya terminando esta semana y estamos en las vísperas de Nochebuena, ya muchas personas haciendo preparativos y bueno, en fin, creo que es una fecha muy especial porque normalmente nos reúne con nuestros familiares, así que desde ya les deseamos que la pase muy bien, que disfrute, que comparta, que trate de sacar siempre lo mejor de sí porque de eso se trata, que entreguemos lo mejor de nosotros durante todo el año y que se selle con estas festividades. Y bueno, nosotros arrancamos, tenemos imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido diferentes imágenes, tenemos acá Edgar Meléndez desde Manso, seguramente con las temperaturas muy bajas, pero bueno, le mandamos un abrazo hasta nuestro amigo Isaías Cordero disfrutando de este fin de año para salir a tomarse sus vacaciones o hacer ese viaje esperado, así que le mandamos un abrazo a Isaías para todas las personas que reciben ahí, que ya en enero también comienzan con sus fiestas patronales. Will Tístico, muy representativo en toda la plaza de Antiguo Guatemala, así que le mandamos un abrazo a todos los salvadoreños que andan por allá. Y bueno, esta fotografía es una fotografía muy especial porque aquí vemos dos bellas criaturas, hijos de Dani Rosales desde Maryland, que nos comparte esta fotografía, pero ellas con ellos está en Santa Tecla, así que ojalá que los abuelitos tengan la oportunidad de ver acá a sus lindos nietos. Gracias por mandarnos esta imagen tan bonita. Y bueno, El Salvador continúa a usar masas de aire norte, manteniendo la persistencia con la situación de vientos nortes y norestes que hemos estado presenciando. Los vientos serán acelerados, de moderados a ocasionalmente fuertes, entre los 40 y los 50 kilómetros por hora y esto se puede sentir en las zonas altas, montañosas y descampadas de nuestro territorio con más presencia. Este día, el fin de semana, van a disminuir un poco y es que para ahora tenemos una máxima poder presenciar la disminución 17 grados centígrados, la temperatura para la noche, para este sábado 31 grados centígrados, la máxima para el sábado por la noche 17 grados centígrados y para el domingo, 30 grados centígrados, la temperatura máxima. Y el Ministerio de Embarcaciones, y esto principalmente en aguas profundas, por mar picado y vientos de componente norte y noreste, con ráfagas hasta de 40 kilómetros por hora. Y este viernes 20, les invitamos a que nos sigan compartiendo imágenes para poder transmitirlas el día lunes de su celebración del clima, de muchas cosas que los salvadoreños compartimos en estas fechas. Así que háganlo al WhatsApp de la Prensa Aráfrica. Les deseamos que pasen unas bonitas fiestas este fin de semana. Cayó fin de semana el día sábado, que es donde se realizan las reuniones familiares. No nos queda más que decirles que el próximo lunes tendremos más información. Así que pásenla bien, saquen sus suetas, cubran a sus hijos, porque estos cambios están bastante drásticos de un día para otro. Podemos presenciar las temperaturas mucho más bajas. Así que bendiciones para todos los salvadoreños en el mundo entero en esta fecha tan especial. Y el próximo lunes seguimos con más información. ¡Feliz día a todos!